Ahorita nos encontramos en la quinta avenida que es uno de los lugares más turísticos de Playa del Carmen a excepción de sus playas pero en especial este fragmento de la quinta avenida que comprende de la calle 12 hasta la avenida Constituyente para mí es uno de los lugares con más arquitectura y diseño y sin duda tú te puedes venir a tomar fotografías aquí y van a salir chingonas porque chequen todo esto. Es el fragmento de calle con más vegetación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!